Y esto es... Bailar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos bien preparado Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos bien preparado Yo con mi nuevo peinado arrebatado Y ella con su minifal de medio lado Yo con mi nuevo peinado arrebatado Y ella con su minifal de medio lado Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Bailar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Bailar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Este es el sabor de la clave Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Bailar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Bailar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Las noches siempre son cortas cuando nos vamos de rumba Las noches siempre son cortas cuando nos vamos de rumba Bailando y gozando hasta amanecer, con mi niñita cumbiando Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Bailar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito Bailar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Bailar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Bailar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Esclatable, oh oh Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Bailar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Bailar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito Esa es clave Sabor, sabor, sabor Bailar con ella abrazadito, abrazadito Bailar con ella abrazadito Bailar con ella abrazadito Bailar con ella abrazadito